Bienvenido, ¿no? Marta Vinovino. Ya llevas tres años participando en el evento de Santa Teresa. Hablar un poco, ¿no? De tu experiencia y el nivel que consigues aquí del rugby. Bueno, la verdad, siempre venir a este evento es muy bonito. Hay un buen nivel. A pesar de muchas cosas que han pasado con el rugby venezolano, se mantienen los equipos, cada vez hay encuentros más emocionantes. Creo que este evento le ha dado al rugby venezolano un impulso bastante grande y ha hecho que mucha gente se prepare un montón para llegar acá, lo que a su vez hace que el nivel del rugby venezolano esté aumentando también. Bueno, hombre, ¿cómo llegaste a la arbitrar, no? ¿Cómo fue ese recorrido hasta llegar a ser árbitro del rugby? Bueno, mi nombre es Daniel Lavellanea, soy árbitro de la Federación Colombiana. Comenzé a arbitrar hace ocho años en Colombia, pertenezco al panel de alto rendimiento de la Federación Colombiana. Alguna vez vine acá con un equipo de la Cancillería de Colombia, hice amistades, me siguieron invitando. Espero que me sigan invitando. Lo he pasado muy bueno. Y el torneo de Santa Teresa siempre es un reto adicional a mi carrera anual de árbitro. Siempre lo meto dentro de mi plan de desarrollo y plan de mejora. Entonces, este torneo es excelente. ¿Recalcaron la importancia de estos eventos para el roce de los equipos? Sí, este evento no solo sirve para los equipos, sino también para el staff de árbitros. La verdad, también se esmenan un montón y que muchas veces no se ven un poco, pero están detrás también trabajando. Y es un trabajo en equipo. Los árbitros mejoran, el juego mejora y ahí vamos de la mano. Y este evento está ayudando a ese enlace. ¡Gracias!